A la chavalería solo les interesan tonterías o qué pasa aquí, ¿eh? Pues yo creo que no. Solo sabemos hacer así, así, así. Yo creo que no. Así. Yo creo que son como esponjas y tus hijos hacen así, 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 será porque en casa ven que tú estás así, 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 así. No, pero yo creo que hay que hacerle a los panas algo que les mole, ¿me entiendes? Es que te hablan así, a mí me dicen, ¿qué pasa, panas? ¿Qué pasa, bro? Si le dices, voy a hacerte pollo, no, te voy a hacer unas chupa chups de pollo villarroa. Y dirán, guau. Chupa chups sería en la época de la bruja Bería y toda esa peña. ¿Y qué le digo, holy-wolly o qué? Este pollo es to-aesthetic. ¿Eh? Tope-aesthetic. Una cerbatana de pollo. Es el vibe. ¿Eh? Es lo que mola. No, mola ya no se dice, yo creo. Es lo que mola. El vibe. Es lo que cuartea. Bro, ¿cuartea? No sé, cuartea. Tú le estás cuarteado. Que yo no sé si será estetic o no estetic. Ah, estetic. Ah, estetic ni... Ah, estetic. Mira, que me pongo con el YouTube que le daba foco. El TikTok. Escucha, el TikTok, ¿no? Sí. El TikTok, ahora está que lo peta. El TikTok y los podcast. Los míos YouTube. Bueno, escucha. Sí. Lo que vamos a hacer son unos chupachús de pollo, ¿vale? Muy bien. Para la chavalería, con una salsa satay. Muy bien. Y luego, para los padres de la chavalería, una sepia salteada con ajito. ¿Eh? Vale. Ahí. Pues yo voy a mandar un besito a los chavales. Porque los que nos están viendo no están ni en el TikTok, ni en el YouTube, ni nada de eso. Están aquí aprendiendo. O igual nos ven por YouTube. No sé. Bueno, yo prefiero pensar que nos están viendo por la tele, que es lo que tiene el medidor de audiencia, mi chicos. Que si no, tú también pareces nuevo. Vale, yo de prácticas. No nos van a echar desde la tele. De prácticas. Que vamos a aprender a hacer chupachús de pollo. Vale. Y también vamos a aprender cuál es la mejor alimentación o qué importancia juega la alimentación en el crecimiento de los chavales. J, ¿qué? Venga, J, fuego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pechuga de pollo, salar, salpimentar y cocer. ¿Vale? En daditos. Una bechamel. Una vez que está frío, vamos a pasar el cachito de pollo, los dados y los vamos a sacar a un papel film. Enfriar. Vamos a empanar esos daditos de pollo y los vamos a freír. Salsa satay. Importante. Salsa de cacahuete. Fácil, no nos puede complicar la vida. Te lo dices un hombre, satay, cacahuete. ¿Es en tailandés? Esa broma es mía, ¿no? O sea, ¿qué? Ha habido una inversión de cerebros. Creo que te lo juro, míralo. ¿Satay es cacahuete? Sí, sí. ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? ¿Eh? De hecho no se dice satay, se dice saté. Si satay es cacahuete, yo salto aquí y tú ahí. ¿Cómo que saltas? ¿Satay? ¿Vale? ¿Va a ver cacahuete? ¿Quieres mirarte, demostrarme que es cacahuete? Bueno, luego lo ves. Si es cacahuete, hago en directo lo que he hecho antes. ¿Te juegas algo? Yo me jugaría, ¿eh? Podemos reventar la audiencia. ¿Sabes qué pasa? Que no me importa lo que has hecho antes. Vale. Porque eres un jaimito. Vale. ¿Eh? Borromeo. Y a mí me da igual. Vamos allá. Es que hace barrabasadas cuando no le veo y nadie le graba, porque es así él. No, yo creo que me está barrabasando. Se está metiendo con los chavales y luego el más chaval es él. No me importa. Soy Peter Pan. No, ahora en serio, la salsa satay es una salsa oriental que se hace, que es muy típica para comerla con pollo y que en la base es crema de cacahuete. ¿Va ahí? Tiene un poquito de picante, tiene, esto es jengibre en polvo, salsa de soja, ajo y cebolla y limón. Zuma limón. Oye, pues puedes hacerla. Mira, lo has dicho tan bien. Espera, 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 espera. Eh, como sea, hago lo que he dicho, ¿eh? Venga, venga. Salta. No, cacahuete, acaba de decir. Tres veces apilado. Tres veces cacahuete. ¿Has dicho tres veces cacahuete? Cacahuete. Pobre Michael, pobre Michael. Que sepas que ese recursito que tienes de mentar a mi marido no te sirve, no te sirve. Es que te voy a tener que hablar con él. A mí no me pones nerviosa con eso. Te voy a tener que hablar con él. Habla con él lo que quieras. Si está todo el día hablando también, tú habla con él, lo que queráis, habla. Ahora le vas a asombrar. ¿Quieres que haga la salsa de cacahuete? Eh, sí. ¿Escuchas bien? Porque últimamente me dices mucho, eh. Sí, sí, sí. ¿Eh? Hoy va a ser día largo, amigos. A esos días que hay que venir con la espalda ancha. Yo no he puesto la cuesta, eh. Él ha venido con la cuesta. Venga, voy a hacer la salsa de cacahuete, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo son los daditos de la pechuga, que los vamos a cocer. Vale. Cuando cuezan, cogerán cuerpo y los pasaremos por la bechamel. Venga. Ahí. Ahí. Ahí está. Le vamos a poner salsa de soja. ¿Qué me miras? No sé si te has dado cuenta, en 1500 programas, que nunca he hecho todo lo que hay, eh. O sea, te quiero decir, poliqui, poliqui, eh. ¿Piensas que voy a echar todo esto a la salsa? No sé. A la mañana me he puesto el cerebro, eh. Tú has puesto soja y cacahuete. Esto me parece una proporción buena. Vale, vale, vale. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Cómo era lo de las espaldas anchas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo era lo de las espaldas anchas? Que he venido con la espalda ancha, me he puesto yo, eh. Sí. Sí, sí. Voy a poner más. Luego esto. Bueno, ¿tú cómo crees que van a comer tus hijos? ¿Van a ser buenos comedores? Tienen... No sé. Tienen a quien parecerse, desde luego. Sí, pero ¿tienen actitud o no tienen actitud? Pues lo que tienen son 10 meses. Entonces, te puedo contar cositas. A mi hijo le da arcada la fruta. Le da igual la textura. Le da cositas, no sé, no sé. No, no, no la acepta, no la tolera. En cambio, pues, la otra es más aventurera. Entonces, no sé. No sé. ¿Quién sabe? Porque luego mucha gente dice que de pequeño no es nada de buen comedor y luego de repente de mayor... La Icastola. La Icastola ahí te cambia. Sí. ¿Ah, bien? ¿Tú crees? No, mandas un niño y te mandan otro. En la Icanguela. Ya, a mí lo que me suele pasar es que... A mí ha sido el gran jurado de mi carrera. La guía Michelin vino cuando mi hijo fue a la Icastola. Todo el rato me compara con la Icastola. Porque la Icastola se come bien. No, no sé que se come bien. Pero aún no mejor que casa su padre. Yo soy como Nagore, ¿sabes? O sea, no puede ser mejor. O sea, que... Así. Bueno, vamos a poner sal y pimienta al pollo. Y voy a empezar a marcar la bechamel, ¿vale? Una bechamel con un poquito de nuez moscada. Voy a echar un poquito más de este que me gusta. Voy a cogerme una cazuela que me guste más. Ya está. Para que vea un I, que si no, un I no tiene... Gary no gasta en zooms. Entonces, pues... Eso. Vamos ahí. Materia grasa. Ahí. Ahí vas. Qué bueno, qué olorazo tiene esto, ¿no? Pues sí. Se me está pareciendo un poco al bobril. A ver cómo acaba esto. Yo creo que... Es que igual te falta esto. No, no, le voy a echar un poco de limoncito. Que esto le va a... Que lo va a ligar. Que lleva. ¿Lleva? Que lleva aceite. ¿Tú crees? Seguro. Que ahí en Tailandia será de sésamo, pero aquí tenemos de oliva virgen extra, navarro y buenísimo. Venga, vamos allá. Voy a echarle medio limón. Vamos allá. Pues mira, Tailandia es un país que si puedes me gusta... Yo creo que te va a gustar visitarlo. ¿Tú crees, eh? Porque no sé, es esto en China. Ya sé que no tiene nada que ver. Sí, pero voy a currar y a ver a un amigo. ¿Tú crees que...? Tenías otra edad también. No sé yo si se me ha parecido muchas cosas en Tailandia. He visto muchas pelis de lucha tailandesa y de gallos y todo eso que hay en Tailandia. Pero en Tailandia hay muchas cosas más para ver, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, no sé. Pues igual sí, no sé. Vamos allá. Venga, perfecto. Esto ya está, Gaby, todo. Yo diría que sí, ¿lo quieres probar? Sí, pero lo... O sea... Que te has reído mucho. ¿Es así de mazorco? ¿Cómo te la imaginabas? Con más ligerita. ¿Por qué? Porque si meto ahí mi viruleta o mi chubachús... ¿Cómo? No sé, es como si lo meto en tu ron de jijona un poco, ¿no? ¿O qué? No, pero le pasas un poco con la brochita, ¿no? Tampoco le vas a poner una pedazo de recubrimiento. No, es para hacer así. Ah, pero ¿has hecho muchas salsas a tais? ¿Te has hecho muchas salsas a tais? Pues no, pero la que haría no sería así. Ya, pero es que igual no te estás imaginando una cosa que no es. O sea, la salsas a tais original es para tapar juntas, ¿no? Sí, como su nombre indica. Tres veces enjuntado. Con cacahuete. Con cacahuete. Con cacahuete. Vale, vale, vale. Vamos allá. Yo creo que está bien, porque si le echas más aceite tampoco va a mejorar mucho. Esto te va a saber más a Navarra que a Tailandia. Vale, vale. Oye, pues es una fusión interesante. Vamos allá. Ven ahí. Harina. Subimos el pollo, que se blanquee. Vamos allá. Ven ahí. Te echo un poco más de limón, pero es que vas a parecer que... Yo creo que... Mira, ¿sabes qué? Que está bien. Vale, perfecto. Para ti. Vale, perfecto. Ahí lo tienes. Vamos allá. ¿Te parece? Peña, no te me muevas de repente, porque me pierdo. Bueno. Vamos allá. Quien está perdido es Yone de Bilbao con el tema de la alimentación y el crecimiento infantil y por eso nos ha escrito al teléfono del programa. Bueno, nos ha mandado un audio. Vamos a escucharla. Egunon, soy Yone de Bilbao. Mira, tengo un hijo de 10 años que está un poco acomplejado, porque es el más bajito de la clase. La verdad que le vemos preocupado. Todavía es pequeño, pero no sé si hay algo que podamos dar a nivel de alimentación o algún suplemento para ayudarle. Es que recasco. Pues mira, Yone, yo creo, sin conocer el caso de tu hijo y sin conoceros a vosotros, que habrá que ver qué parte de eso hay genética. O sea, es decir, todavía quedan muchos años de crecimiento para el niño, pero al final también, o sea, quiero decir que cada uno se parece a sus padres. O sea, al final yo no puedo pretender... A ver, Yone, ¿cuánto mides? Claro, es que ese es el tema. Hola, mide 1,55 y mi hijo no pasa de 1,82. Claro. Claro, pues es que igual no es tu hijo. Pero es que me pasa... Claro. ¿Gabriela? ¿Eh? Que es broma. No, ya, bueno. A ver, al final es lo de siempre. Yo voy con mis hijos al pediatra y me dicen, Jolín, ¿qué largos son? Pues ya, no nos has visto. ¿Hasta cuántos años se crece? Pues depende. Hasta los 17, sí. Sí, en niños un poquito más. Por eso digo que todavía quedan... 11, no nos pongamos nerviosos. Todavía quedan años de crecimiento y años de evolución y hay que confiar siempre en lo que te dice el pediatra. Lo importante es que tu hijo esté sano y que esté bien y que no haya ningún defecto a nivel hormonal o que haya alguna cosa que le esté afectando al crecimiento. Si todo eso está bien, si tenéis luz verde, lo que vamos a buscar siempre es que haya una buena alimentación, que no haya restricción de ningún tipo de grandes grupos de alimentos que pueda llevar a un déficit, por ejemplo, vitamínico, un déficit mineral, un déficit proteico. Pero normalmente el gran papel lo juega la genética. Es decir, que si los dos medís un metro ochenta, pues lo normal es que vuestro hijo sea alto. Si los dos medís un metro sesenta, pues lo normal es que vuestro hijo sea parecido. Al final tendemos a parecernos genéticamente a nuestro entorno. Pero está claro y es indudable que la alimentación también ofrece, bueno, pues optimiza esa base genética que tenemos. Por ejemplo, hay estudios muy chulos de cuál era la media de altura en población, por ejemplo, en España, en épocas de que había escasez de alimento, cómo ha repercutido eso y ahora. O sea, ha crecido muchísimo la talla media. Yo siempre he dicho que el verano te cambia. Te vas midiendo uno cincuenta y vuelves midiendo uno sesenta. Los veranos... ¿El verano? Sí. Tú crecías en verano. A este chaval le falta un verano. En mi casa un verano es cuando cambiabas. Pues en mi casa, cuando teníamos fiebre, nos decían que íbamos a crecer. Yo es que lo veo los míos. Cuando tienen fiebre crecen. Cuando están... Lo de las crecederas no sé si es cierto. Oye, que yo tengo uno de los dos que le han dolido las rodillas, ¿eh? Y a la noche, miña, 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 miña. Y de repente vas al pediatra y te dicen, no, es que ha crecido no sé cuánto. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños en la puerta de la cocina, en nuestro cumpleaños, nos ponían cuánto medíamos. Es que tú nunca has estado sin ellos. ¿Cómo? Que nunca has estado sin ellos. ¿Sin quién? Sin tus hijos. O sea, no los has dejado con los aitonas todavía. Unos días. ¿Dormir fuera de casa? No. No, no. O sea, yo me voy a Canarias una semana, vuelvo y han cambiado. Ah, no, eso no, eso no. Me flipas en colores. Y más en tu edad. Bueno, a mí me pasa cuando les voy a recoger a la mañana de la cuna, que les veo por la mañana y digo, perdona, esta cara de mayor, pues les cambia la cara. ¿En una noche? Sí. Ah. Es increíble, ¿eh? ¿No será la altura de tu barrio o algo? No, es que les falta un verano. Van a pensar que estás pirada. No, y a ti te falta un verano, cariño. A mí me faltan una docena. Esos veranos, me cago en la... Esos veranos ya no van a volver, veranos de tres meses ya no vuelven. Mira, yo tengo un amigo que cuenta en cuántos veranos buenos nos queda. ¡Ay, la madre mía! ¿Sabes quién es ese? Sí, el que está ahí con la cámara. Toma. El que quiere ir a Coldplay, que levanta la mano, ¿sabes? Toma, toma. Guárdame. Fica. Vamos ahí, a ver qué pasa con el pollo, que está aquí. Sí. ¡Apa, ahí! Fíjate ahí. Vale. Tampoco lo hacemos mucho. Está medio hechito, porque luego tiene meter el alabéchamel y también tiene fritura. ¿Vale? Ahí. Y pollo muy hecho, pechuga muy hecha, secota, ¿eh? Secota, secota. Vale. Maravilla. Maravilla. Oye, vamos a recoger esto un poco, ¿no? Que me estoy poniendo... Vamos a recoger y después nos vamos de viajar. Ahora venimos. Vale. Venga, la bechamel. Maravilla. Venga, vamos ahí. Fíjate. O papel film o un poquito de aceite de girasol. ¿Por qué? Porque vamos a echar la bechamel y así no se nos pega. Vale. Pasamos así. Venga. Pues, ¿esto puede esperar o lo vas a hacer así? No, no, no. Porque te quiero llevar de vacaciones. Estoy ya con el chip en otro lado. Yo, fíjate, lo que voy a hacer es... Meterlas ahí. Meterlas ahí. Y luego ya lo voy a sacar, ¿no? Y se queda en gosúas. Bueno, pues mira, el pollo probablemente es lo que encontremos en la carnicería de Pachi Leguina, que está en Bilbo. ¿Te acuerdas que lo que yo estuve hablando de carnicerías con obrador que hacen productos maravillosos? Pues él nos va a hacer unas albóndigas caseras de ternera y de cerdo. Que por lo visto cada vez le piden más preparaciones baja en grasa. O sea que... Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando hablábamos con...? La gente cada vez se anima más a estas cosas. Con el chico que hacía hamburguesas en... Pues ya veréis qué pintaza. Ignacio, decía que le iban. Caiso, Ander y Gabriela. Estamos en la calle Autonomía de Bilbao. Es la carnicería Pachi Leguina. Con un servicio impecable, la mejor relación calidad-precio de Bilbao. Esta carnicería la abrieron misaitas y he aprovechado lo que mis padres me enseñaron. Pero aparte, pues he ido intentando crear cortes nuevos. Que la carne, la gente ya no la quiere como antes, con más grasas. La gente pide carne magra, que no tenga grasa. Y aquí ha habido que dar un giro de 180 grados. Dejar solo los centros, los corazones de las piezas, para que la gente lo compre más a gusto. Qué limpio tiene todo, qué pasada. Y hay cantidad, ahí venden. Lo más importante de esta carnicería es que se trabaja con ganado de kilómetro cero. Se compra en una cooperativa de ganaderos de aquí de Euskadi, que tiene un seguimiento exhaustivo. Desde el día que nace el ganado hay como un carnicería. Y ese ganado, en cuanto a calidad, digamos la proporción de grasa, tiene que ser exacto en todo. Pues bueno, después de deciros un poco la historia de la carnicería, ahora si queréis podemos mirar un poco. Bueno Gaby, importante ahora. Cogemos así. ¿Tú te imaginas que la salsa satay iba a quedar tipo así? Que no, que no, que no. Que yo me la imagino para poder luego untar. Claro. Tipo, yo más ligerita me la esperaba. No sé, a ver, yo te estaba vacilando. No sé quién eres. ¿Qué te estaba vacilando? Porque has venido hoy vacilón. Pero es bueno, te pago con la misma moneda. Vale, vale, vale. Porque eres mi pana, ¿no? Soy tu pana, lo que soy es tu espejo. Eso es, eso es, vamos a ir. Esto lo vamos a enfriar, ¿vale? Lo podemos meter en la cámara, o sea, en el frigorífico. La cámara es muy de restaurante. Le damos vueltas al palio para que se suelte. Ya, ahí. Que coja frío y luego vamos a hacer harina, huevo y par rallado. Que se quede como compacta la cuajadita, la dechamel, ¿no? Y el palillo se lo pondremos después de haber hecho lo que son la carne empanada. A la hora de meter al fuego. Ah, sí. ¿Cómo me recuerda esto a Buenavista y estos sitios que hay fritos? Te iba a decir lo mismo. O sea, a mí me estaba recordando a, sí. A mí a Buenavista porque los fritos de Buenavista tenían nuez moscada. Y era una maravilla ahí. Toda la familia de Irizar, que estaban ahí arriba, en Igueldo. Y que todos los donostiarras echamos de menos. Venga, ahí, vamos a dejar enfriar. Y ahora volvemos. Preparamos rebozado. Importante, la bechamel no ha estado de dejar caliente. Está al mínimo, pero para que no se nos haga grumos y la podamos trabajar, tiene que estar caliente. Ahí. Que humee. Sí. Saba de calorcito. Eso es. Y como tiene aceite, ya que no se pegan. Venga. Venga, enfriamos y volvemos. Y volvemos. Venga. Aceite girasol, ¿vale? Tenemos aligeradas un poco las ases satay también. Sí. Patatas, sí. Ha hecho una patatada. Vamos a poner esto para fritura. Y vamos a... A empanar. Vamos allá. Ahí. Ahí. Venga, perfecto. Entonces lo que hacemos es ahora añadir a la harina. Ahí os podemos añadir. Así. Y así. Módemos un poquito. Ahí, con cuidado, ¿eh? Así. Chaca, chaca, chaca. Ahí. Y también se puede hacer esto con los chavales. No es que solo te lo coman. Bueno, eso te iba a decir. Que sepan lo que cuestan hacer las cosas. Importante. Importante. Pues sí, pues sí. ¿Tú crees que van a saber detectar al infiltrado en las diferentes asignaturas del cole? ¿Qué te parece? ¿A ti qué tal se te daba? Natur, ciencia y todo eso. Yo. Inguru. Inguru. Guisarte. Inguru. Guisarte había. Inguru, ¿qué es? No sé. Eso no había. Era como conocimiento del medio. Natur. Pero... En el nuestro envolvía mucho. Pero a mí en una época era Inguru y luego era Natur, luego era así. Cambiaba un poco de nombre todo. Sí, van cambiando. Bueno, vamos a jugar al infiltrado con la temática asignaturas. Ya que nos hemos empezado a meter con la chavalería desde el inicio del programa, pues oye, aquí va la sí. Vamos a seguir con ellos, que nos hemos quedado muy a gusto. Hoy cobran. Nos hacéis sentir más jóvenes, ¿qué podemos decir? Bueno, tenemos aquí diferentes asignaturas, ¿vale? Y tenemos que detectar cuál es el infiltrado. Vale. Entonces, si la asignatura es geografía, ¿cuál es el infiltrado? ¿La berza, la manzana, la chirivía, el kiwi o la castaña? La chirivía. ¿Por qué? Porque todos los demás se producían aquí. ¿Y la chirivía dónde? Vino, de fuera. ¿El kiwi no es neozelandés? Pero hay en Garnica también. ¿Hay chirivía en Garnica? Yo creo que es el kiwi, ¿no? ¿Y la chirivía había aquí? Pues la chirivía había aquí. Sí, alguna vez hemos contado que se utilizaba de forraje. ¿Qué castaña es esto? Eso era el nabo. Y la chirivía también, ¿no? Si la chirivía... O sea, ¿en qué casería has visto? Estás enfadadísimo. Pues yo creo que sí, ¿no? No sé, no sé, no sé. Oye. Geometría. Yo no he ido a ningún casería ahí, no. Y poníamos chirivía. Pues no sé. Geometría. Tenemos avellanas, anacardos, coles, cereza y garbanzos. Coles. ¿Por qué? Porque todos los demás son huesos. No. No, ostras, la avellana, las coles, las cerezas y los garbanzos son redondos. Los anacardos son arriñonados. Ah, vale. Si no también, o sea... Es geometría. Todos tienen algo duro, menos las coles. ¿Pero qué es geometría? O sea, la geometría... Vale. ¿No? Vale. Pues me hacéis repetir curso. No importa lo que vuelvo. Como me falta un verano, pues ese té de verano a la academia. A la academia. Venga, venga. Vamos a acabar bien el día. Esos veranos de academia que me pegaron. Venga, dentro de la gimnasia tenemos el body jump, el crossfit, el body pump, el aqua gym y el aerobox. Toma. Ahí lo llevas. El aqua gym. ¿Por qué hace falta piscina? Venga, tira. ¿Venga? ¿Sí? ¿Sí? Claro. Aguayín. Claro. Pues es esa. No sabemos si esa es la razón, pero es esa la razón. Oye, ¿estás vacilando tú a mí o qué? Chiribias. ¿Eh? Que no, no te estoy vacilando. ¿Esto? Lengua. Muy fuerte. Whisky, espagueti, bacon, coñac y croissant. Yo creo que es cuál no está bien escrito. ¿Cuál no está aceptado igual, no? Pues yo creo que uno... Sí. También podría ser otra cosa, ¿eh? Whisky, así se puede escribir, seguro. Porque es la típica cosa. Coñac, yo creo que así también se puede escribir. Bacon, también, croissant también. Igual espagueti, ¿no? Porque estos están como escritos en castellano. Sí. Y este está escrito... En ruso. Química. Emplatado, esferificación, espuma, emulsión o aire. A ver. Venga, piensa. Vamos. Esta, ¿no? Todos son como... Añadidos. Técnicas de alta cocina. Para poder emplatar. Muy bien, abre la tapa. No repites curso. ¿Cuál era tu asignatura favorita en el cole? El recreo, ¿no? Y vas a decir, jaja, qué risa. No, en serio, ¿cuál es tu? ¿Gimnasia? Bueno. ¿Te gustaba lo que más? ¿Eh? Sí. Sí, sí, además penqué una vez. ¿Pencaste gimnasia por actitud? Bueno, no, actitud. ¿Por qué no ibas a clase? Porque éramos unos mangutas. ¿Qué es ser un manguta? Pues mira, me dijo un amigo mío que se llamaba John García. Gordo, gordo, pásame el balón medicinal. El balón de cinco kilos. ¿Y qué hiciste? Se quitó. ¿Y quién había detrás? Una ventana. Con premarco y todo. Ostras. Andes. Pero la culpa es de él que se agachó. Ya, pero... No preguntan quién se agachó, preguntan quién tiró el balón. Pues a mí una vez, o sea, yo una vez le tiré una bola de papel a uno de clase y le echaron al que le tire yo la bola de papel. ¿Qué madana? ¿Una bola de papel le echaste? Sí. Te puedes reír lo que quieras, ¿eh? ¿Y? Soy inmune a tus encantos. Puntos. Soy inmune, pero que le echaron de clase a él, ¿no te has enterado? Claro. A mí no, a él. Le dijeron John Miquel a la calle. ¿Por qué? Por dejar de echar bolas de papel. Por no contestarle a Gabriela con... O sea... Bueno, también te voy a decir... Qué típico era echar el borrador. ¿Eh? ¿Qué? Echar el borrador. ¿No has visto cejas? Así, con el borrador. ¿Os echabais el borrador a la cara? De borrador, pero que era como una esto y luego tenía madera. Ya, ya, ya. A ver, yo iba a sacudir los borradores, que eso era guay, porque te escapabas de clase. ¿El qué? Ha sonado muy freaky, pero te juro que era guay. Le decías a ver si podías ir a astíndulos estos, entonces te ibas con los borradores al pasillo y te tirabas un buen rato ahí. Este bolero era muy raro. Que sí, que te lo juro. Que sí, que sí, que sí. Y luego, eso, una vez una amiga mía, que tú la conoces, no vamos a desvelar su identidad porque ahora es una madre respetable, fue a secretaría porque le dolía la cabeza y le echaron reflex en la frente. Está muy bien. O sea, me voy a darle un ibuprofeno para Zetamol, cogí el reflex y se lo puso en la frente. Y volví a descojonar a mi iba a clase. Claro, no. No he podido explicarlo, le dio tanta risa que no le pudo decir nada. Ya, ya. O sea, habría pensado en la de secretaría que sería de un balonazo o así, no sé. No sé. ¿Nacíais esas cosas para perder clase? Decir que os dolían cosas y así. Vosotros os ibais de clase directamente, ¿no? Ya, es que en mi clase no se podía hacer piras porque había ausencias y cosas de esas. A ver, yo tampoco quiero contar mucho, ¿no? No, porque te están tus hijos viendo y... Eso es. Claro. Pero, ¿tenías un amigo o qué? No, 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 no. Nuestro cole no era un cole moderno, el tuyo tenía bar. ¿Qué va a tener bar? Tenía bar, ¿no? Tenía tienda de chuches. Eso es. El nuestro no. Ya. ¿Y? Las tiendas de chuches estaban en goros. ¿Y entonces? ¿Qué? Pero ¡acaban las historias! Salíamos del cole. ¿A por chuches? Sí. Pero no volvíais. Claro que sí. Teníamos el tiempo justo. Entre campana y campana había que ir a por las chuches. Había que saltar la valla o romper la valla o... O sea, no soy la única a la que no le cuadra esta historia, ¿no? ¿Por qué? Estás que... Sí, no estás contando toda la historia. Te puedo decir por dónde salíamos y todo. No, no quieres contar porque te estás... No, ¿por qué? Te estás cortando porque te ven tus hijos. Eso. Porque luego le dirán, ¿va a este viejo? No sé qué. Pues mi viejo aquí está, haciendo chupachos de pollo. ¿Sabes? O sea... Pero ¿tú crees que tus hijos van a ser tan vándalos como tú o no? Mira, que sean como quieran, ¿eh? Que disfruten. Que sean buenas personas. Que no hagan daño a nadie. Y que si se caen, que se levanten. Y punto. Que ya sabes... Tú ya sabes que ya no se gastan tiritas. ¿Por qué? Porque no. Porque la gente está con el iPad. Y con el iPad no se hacen... O sea, no se caen en la bici, no sé qué cosa. O sea, ¿no habéis utilizado arnica todavía? Para los golpes. El típico... Ahora tú tampoco utilizabas la cosa esta que te ponían en la frente con los chichones. A ver, las tiritas se ponen cuando hay sangre. Ya, y cuando te pongas... Cuando hay sangre no le des eso al niño, que lo escuece. No, ya, pero a ti no te daba así. Es que me va a enseñar a mí esta. Pero tú, ¿a ti de pequeño no te daban arnica? Arnica, sí. Que olía como a no sé qué de pinos. ¿Qué coño me van a dar eso a mí? Oye, por favor. ¿Arnica? Que sí. Oye, por favor. Te salía un huevo aquí y te daban como un stick para los golpes. ¿Qué coño? ¿Una servieta con hielo? ¿Pero qué me estás contando? Arnica. ¿Será que tu padre era médico, tío? ¿Qué no? Ah, mi madre. Ah, tu madre. Pues la mujer del médico. Mi madre tenía primero de farmacia, ¿eh? Porque era muy... ¿Arnica? Tenía... ¿Arnica? Sí, sí. Oye, bueno, mira, no sé. El otro día hacía aniversario lo de para que no te mordieras las uñas. Bien en el teleberry. Lo que te daban en las uñas para no morderte, no sé cómo se llamaba. Mordex. Mordex. Yo no me he mordido nunca las uñas, la verdad. No me he enseñado algo curioso, ya que estamos hablando de cosas curiosas y remedios. Yo estoy convencida que no era la única dos calle a la que le echaban como un estica aquí en los chichones cuando te dabas un golpe. En mis tiempos no había eso. ¿Eh? En mis tiempos había hielo y servilleta. Bueno, igual yo que sé, igual no lo utilizaban. Mira, fíjate, cómo hacer una tosta a base de varillas sin cuchillo. Mira. Cuando no quieres que tocan los cuchillos. Ha pelado de los huevos, ¿eh? Que eso no es lo importante, mira. ¿Te acuerdas en...? Sin utilizar cuchillos. Sí, sí, pero ¿te acuerdas en abocados como hubo una época que hacíamos una de estas de a ver si era cierto o falso lo de que salía en el vídeo? Sí. Yo creo que eso es falso. ¿Por qué? Porque se te quedará dentro de la varilla todo. O ha hecho editarlo. ¿Sabes cuando yo a veces la lío y se me queda todo aquí? Que no entiendes por qué no se le ha quedado todo ahí. No sé. Creo, ¿eh? Hombre, podríamos... Es un fake. Pana. Pana. Bro. Aesthetic. Mira, mira qué temón. Mira qué buena pinta, chaval. Mira qué temón. Guau, qué rico. Qué temón. Guau. Y además con la salsa satay que ha hecho Gaby, esto va a ser uno a parar. Cuidado ya, ¿eh? Que eso está caliente ya. Ahí. Ahí. ¿Tú te has quedado con ganas de hacer algo en tu infancia? Pues, eh... Yo no. Yo no. No. Realmente yo no me he quedado con ganas de hacer nada. ¿Tú sí? Yo una vez le fui a mi padre y que quería hacer bube en Estados Unidos y me dijo sí. ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué? Que me dijo sí. Que ibas a ir a hacer bube a Estados Unidos. Ven aquí, comprando ni prenda, que veía yo sensación de vivir. Ya, y te creías Dilan. Y lo flipabas. Y me creía Dilan Antonio que venga. ¿Qué dices, chaval? Sí, sí, me dio la pedrada. ¿Qué, qué? Ahí está, mandame a Estados Unidos y tal. Y me decía, si no ha probado ni la Kunza, ¿qué coño vas a ir? Sí, sí. Increíble. Bueno, pues por eso mismo, porque necesito... ¿No? Increíble. Bueno, la satay, la ha aligerado pata. Ahí. Un poquito ahí. Gaby, así aprendemos los dos cómo es. Que sí, hombre. Que te estaba vacilando. Ya lo siento si te he hecho sentir mal, ¿eh? A mí no. Ahora, como dice su nombre satay, tres veces ha pilado. Venga, vamos allá. ¿Uno? Mira qué tema. Ah, claro, que es chupachú, solo puede ser uno. Lo voy a poner así. Vamos poniendo. Yo creo que es porque normalmente estas salsas aparecen como en brochetas de pollo, ¿sabes? Esto te estoy diciendo en serio, ¿eh? Como que ya está el pollo salteado, ¿no? Como tres así. O sea, ¿quieres que ponga tres? No, porque son chupachús lo que vas a hacer tú, ¿no? Eso es. Pero que esto es muy típico en las brochetas de pollo que hacen ahí en los puestos callejeros. Sí. Y tres. Normalmente hay como tres pedazos de pollo que luego va... Pues muy bien. Fíjate qué tema. Tengo aquí más, ¿eh? Tiene súper buena pinta. Es que se están abriendo. Buah, chaval. Esto, esto es... Triunfada. Esto es... Eres el mejor padre del mundo en estos momentos. Ahora, cuando tú sacas esto de la mesa y dices, venga, apalaita. Luego ya será diferente, pero en estos momentos... Venga, chupachús de pollo con salsa satay. Vamos a poner ahí. Qué bueno. Y dos más ahí, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Gaby? Lo siguiente. Pues ahora vamos a hacer una tapa de sepia. Ah, la sepia, vale. Con alioli. Vamos a aprender la diferencia entre tapa y pincho con la Wikipedia. Vamos a seguir hablando de noticias que nos trae Iñaki. De mucho más. No os mováis. Venga, vamos allá. Estos a los cristal me les gustan. Los míos, por ejemplo... Los calamares, bueno. Vale. Pero es una tapa. O sea, ¿qué... A ver, cuéntanos. Lo que voy a hacer son como unos daditos de sepia y lo que voy a hacer es luego echar una cucharada de... ¿Refrito? Sí. Y luego limón encima. ¿Pero así lo vas a echar? Sí, para acá. Como yo. Para desguazar. Vale, vale. Luego lo vamos a poner un pan que también lo podemos dorar un poquito ahora. Vale, con aceite de oliva. Vamos a ver, vamos a ver, va ahí. Va ahí, 0,4. Muy bien. Así. Un poquito doramos el pan. Y luego le ponemos una cucharadita de alioli. ¿Te parece? ¿Te parece? Muy bien. ¿Y por qué es una tapa y no un pincho? Pues no sé. Ah, pues mira. Esto precisamente es lo que se ha preguntado Asun, de Grandio. Nos dice, a ver si nos sabéis decir, porque el otro día en un bar la tuvimos, muy buena, trabajo en un bar de pinchos. Se pusieron los clientes a discutir que si el pincho, que si la tapa es lo mismo o que no, bueno, que se montó una enorme. Yo creo que no es igual, pero les dije que os iba a preguntar por si acaso. Os esperamos en Erandio. Asun. ¿Y tú qué opinas antes de ver nada? Yo digo que la tapa es la historia esta de... o sea, el origen de la tapa es porque ponían la tapa en el vino. Eso lo hemos escuchado aquí. Y el pincho, pues, porque le ponían un pincho. Porque iba con un pincho, con un palillo. Lo que pasa que yo creo que ahora tapa ser... o sea, pinchos son vascos y la tapa es... Pero también le llaman tapa a las mini raciones también que sacan en Granada y en estos sitios que te dan casi de comer con la bebida. ¿Y la banderilla? Una tapita. La banderilla es como de encurtiditos, enchartado todo. El de huevos con ambas y tal, igual, eso es una banderilla. Yo no voy a estar de acuerdo. Bueno, nosotros no lo sabemos, pero si... ¿Quién lo sabe? Y mucho, además, es Vicky con su Wikipedia, que nos va a explicar la diferencia entre el pincho y la tapa. Así les puedes decir en Herandia a ver quién estaba en lo cierto y quién no. Ah, para el Herandio. Caesubicote. ¿Es lo mismo un pincho que una tapa? Gran pregunta. Su origen fue completamente distinto. Hay distintas versiones del origen de la tapa, pero una de las más aceptadas es que Alfonso XIII pidió una jarra de vino y se levantó viento. Bueno, pues el mesorero, que fue muy rápido, puso un trozo de jamón como tapa para que no le entrara polvo. El origen del pincho parece que está en el bar La Espiga de Donosti y fue en los años 30. Idearon los pinchos como manera de atraer a los turistas que iban a la playa y se llamó así, pues como veis aquí, porque la comida iba ensartada en un pincho. Hoy se usan los términos de forma muy alegre, pero si somos puristas, el pincho es una pequeña receta cuidada al mínimo detalle y la tapa es una ración reducida de comida que se sirve de acompañamiento de una bebida. Agur, pareja. Para mí el pincho sería un bocado. Pues anda, pues hay algunos pinchos que... Ya, ya, ya. Entonces, no sé, es complicadísimo, complicadísimo. Bueno, oye, pues lo que dice Vicky. Eso es, es complicado. Lo que es, es. Luego cada uno que lo use como quiera, pero lo que es, es... Claro que sí. Sí que es verdad que en esos sitios que te sacan tapas acompañando la bebida a veces es flipante, ¿eh? La cantidad que sacan. Eh, mira. ¿Dónde? O sea, porque yo estoy de no vas al sur y te sacan, a mí no me sacan, a mí me ven Carabasco o no sé qué coño. O sea, pero a mí esa historia de, no, tú vas a Galicia y te sacan, que es que cenas. ¿Qué, qué cenas, tío? Pues yo había habido... Tapasau, no, pero... Tapasau, no me ha pasado. A mí no, pero porque yo no he frecuentado mucho esas zonas. Pero dicen que en Granada, por ejemplo, que es una barbaridad. Ya, 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 dicen, pero ¿quién ha estado? A mí que me diga tú qué has comido. ¿Qué? Cari, carta de tapas. Carta de tapas con la bebida. ¿Y por la fly? Yo he llegado a ver en vídeos de internet que le sacan una hamburguesa y todo. ¿Y dónde está el beneficio? Otro que dice, sí, el de Madrid. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Hoy está? ¿Ah? Almería. En Almería. Hay que ir a Almería. A los sitios que están cerca, pero no es ahí. Hay que ir a Almería. Almería. Ya vamos a Bisbal y nos vamos a Almería. Almería. Ay, claro, el arte. Es que, ¿sabes qué pasa? El problema es nosotros que no vamos a sitios buenos de esos. Ya, es la pera, de mi manera. Tú vas mucho a Cádiz, igual en Cádiz nos ha cantado. A mí no me ha sacado la vida. O sea, no sé, no sé. Tengo una mala suerte yo, ¿eh? Ay, gordo y dirán, jo, es que nos come el brazo. ¿Qué va, hombre? Nos come el brazo. ¿Qué va? Venga, ahí. La sepia. La sal en la chapa. ¿Vay? Ahí. Y ahí. Pero atrae a mucha gente lo de las chapas. Sí. Los pinchos. ¿Eh? O sea, es que no sé dónde está el beneficio. Porque además, no, como es todo súper barato, la birra un euro y te ponen la tapa, sí. Te llenan el depósito. Venga, tía. Pues yo también me lo pregunto en dónde está el beneficio, pero... Es que no sé. Pero sí que es verdad que no sé. Joder. ¿Dónde está el beneficio? No sé. Porque tampoco te venden mucho más cara la bebida, ¿no? No tengo ni idea. No sé. Yo no lo veo. Ya. Yo no lo veo. Vamos a esperar a que se agarre un poquito, que es lo que me interesa. Muy bien. Pues nos vamos ahí, si quieres. No, no, no. Vamos, espérate, espérate. Esto sí que no puedo... Pero has dicho, esperamos que se agarre un poquito. Cuéntanos. Sí, para añadir el aceite de ajo. Ah, tenemos que estar en el momento. Eso es, en el momento. Esto ya huele caramelizadito, ¿eh? Pero no te enfades porque no te hayan sacado tapas, ¿eh? Te has sentado mal. O sea, ya cuando le has dicho lo de Almería, la has matado. Todos. Porque de Gary... Pues eso, de Gary desconfía. Ponen... Vacaciones tapas gratis. A ver, yo no le quería decir. Vacaciones tapas gratis. Salamanca también me ha pasado, pero tampoco le quiero decir. Sí. Te han puesto jamón de jabugo en Salamanca. Venga, tira, hombre. Joder, qué lastias tú. Te estás poniendo la nuca roja, ¿eh? Estoy de esa historia de fantasmas, pero... O sea, de apariciones de pinchos gratis en los sitios. ¿Eh? Un poquito... Se te nota, se te nota. Se te nota. Qué bueno eso, ¿eh? Claro, estoy aquí en el food truck. Bueno, ¿ya podemos irnos? Estamos en el concierto aquí de Café Quijano, aquí en Cádiz, y vamos a regalar todas estas. ¿Eh? Venga. Ya. ¿Ya podemos irnos? Sí. Ahí, que se duele un poquito, ¿eh? Que el churruscadito es el rico. Mira, te voy a llevar a un sitio y a hacer algo que te va a ayudar a desestresarte. Que es un arte japonés. ¿Eh? Vale. Un arte japonés que se llama Tabata. ¿Eh? Tabata. ¿Eh? Vale. ¿Has hecho todavía una vez Tabata? No. No. Patata. Ay, qué atraso de la... Todo el esto. Bueno, nos vamos a ir con Iván Treiner, en Bilbo. Nos va a enseñar un entrenamiento Tabata de cuatro minutos. Cuatro minutos son los que necesitas para activar ese cuerpito tuyo. Para luego ponerte de tapas hasta arriba. ¿Qué tal, Ander y Gabriela? ¿Qué tal estamos? Soy Iván Hierro, entrenador personal y hoy estamos aquí en Bilbao, en el centro ASI Bilbao. Y bueno, hoy os voy a explicar un poquito sobre el Tabata, que seguramente conozcáis, pero igual son detalles por saber. Así que, si tenéis cuatro minutitos, a con ver Ander. Vamos a por ello. El método Tabata debe su nombre al doctor Tabata. Es un doctor japonés en el que a finales de los 90 creó ese sistema con el objetivo de realizar más ejercicio en menos tiempo. El Tabata es un tipo de entrenamiento interválico en el que realizaremos ejercicios de alta intensidad. Bien, la fórmula es muy sencilla. Ocho por veinte más diez igual a cuatro. Es decir, serán ocho repeticiones de cada ejercicio, en el que cada ejercicio durará veinte segundos. Más diez de descanso, igual a, en total, cuatro minutos de actividad. Sí, sí, de verdad, os lo prometo. Vamos a ponernos en forma en solamente cuatro minutos al día. Hombre, a ver, cuatro minutos. Ponerte en forma cuatro minutos, ¿no? Tabata es magia borrada en japonés. ¡Ostras! Para el entrenamiento de hoy os voy a enseñar cuatro ejercicios. Y como Tabata son ocho series, haremos cada ejercicio dos veces. Vale, equipo. Primer ejercicio, la zancada. Haremos un paso hacia detrás, ¿vale? De forma que la rodilla delantera se quede mirando al frente con nuestra puntera y manteniendo la espalda recta. Parece fácil, pero os prometo que quema. Y recuerda, yo te pongo al ejercicio, pero tú marcas la intensidad. Veinte segundos y diez para descansar. A ver, te cansa un montón porque te activas y luego acabas de hacer ejercicio y estás como sudando a muerte, pero... Segundo ejercicio, equipo. Jumping jack. Saltitos de toda la vida, ya sabéis. Abrir y cerrar las piernas. Y así, saltando simplemente, podéis notar que tenéis mucha más capacidad. Y recordad, si tenemos problemas ahora de hacer alto impacto, podemos adaptar el ejercicio y hacemos jumping jacks adaptado, ¿vale? Sin mucho impacto. Veinte segundos y diez de descanso. Y pasamos ahora a las planchas. La plancha es un ejercicio de cadera hacia arriba. Y el ejercicio es nuestro propio peso contra la gravedad. Para ello, colocaremos las manos debajo de los hombros y cerraremos las piernas. Y tocaremos con la mano el hombro contrario. Es un ejercicio en el que tenemos nuestro cuerpo suspendido, apoyando y generando fuerza con nuestras manos sobre el suelo. Este es el movimiento. Y recuerda, tú marcas la velocidad. Equipo, diez segundos de descanso y nos vamos al último. A mí si en cuatro minutos me dices que se pone así... Te pones como él en cuatro minutos. Hago dieciséis. Él me ha dicho que te pongas así de fuerte en cuatro minutos. Y para el último movimiento, os propongo un ejercicio de glúteo. Para ello, nos tomaremos en el suelo, boca arriba, y lo que haremos simplemente es levantar la cadera. Pues apoyaremos los pies en el suelo y desde aquí levantaremos la cadera. Culete en forma y tábata terminado. Pues nada, pareja, esto ha sido tábata. Cuatro minutos al día para ponernos en forma mucho más fuertes y vuestro corazón os lo agradecerá. Así que nada, agur y nos vemos. Yo creo que deberíamos... Es intenso lo del tábata, ¿eh? A esa persona deberíamos de hacerle demostrarnos. Lo del tábata es intenso, pero ¿sólo cuatro minutos para ponerte en forma? Poco me parece, ¿no? Yo creo que ella hace un poquito más. Yo hago media hora. Vale. Intenso, pero media hora. De tábata. Bueno, escucha, Gaby, lo que he hecho es... El chipirón lo he sacado de la plancha y el limón se lo he metido aquí. Emulsiono con un poquito de aceite. ¿Vale? Y me vengo aquí. Lo que pongo son... La sepia aquí. Joder, he pillado el plato más liso. Me lo voy a poner aquí. Así. Venga. Ahí. Lo voy a traer aquí. El tábata, no lo he oído nunca. ¿No? Lo que no sé es los números, no los he entendido. Pues tienes que hacer... O sea, ocho veces. Sí. Creo que era ocho. No, era veinte más diez. Bueno, tienes que hacer veinte segundos de actividad a tope y tienes que parar diez. Vale. Luego hay otro que es el AMRAP. As many repetitions as possible. Vale, vale. Me había sonado a chiste tuyo malo. Yo te lo juro. A ver, hoy estoy en plan un poco chistosita, ¿eh? Este es un poco de youtuber. Pero este es de verdad. Y ese es un poco el nombre de youtuber. Atom Hands Rep. AMRAP. Que te vas a poner como un brócol, ¿eh? O sea, a tope. Venga, chavales. Pues eso es, te dan un minuto y tienes que hacer todo lo que puedas. O sea, a muerte o algo así. ¿No? Tú, Peyo, que has hecho crossfit, lo he explicado bien. Joder, pero, o sea... Estamos aquí que, bueno... El Peyo volcaba autobuses y todo y ruedas de camión y... Lo echaron porque estaba dejando el parque móvil de Irún, jodido. Venga, vamos allá. Oh, la, la, pues ya estaría. Eso, mira, ¿sabes qué voy a echar? El de limón. Qué bueno, este tiene muy buena pinta también, ¿eh? Limón. Pues nada, programa dedicado a los chavales. Les hemos dado un poco de cera al principio. A los panas. A los panas. Bro. ¿Qué pasa, bro? A disfrutar. Hemos hecho unos chupachús de pollo villarroa con salsa satay. Una salsa satay espectacular. Buenísima. Y ahora una sepionet. Vea la plancha. En catalanes se llama sepionet. Una tapa de sepia con alioli. Por favor, gente de Almería, de Granada, de toda esta zona... Preparad los pinchos que voy a ir en verano. Si veis a este señor, por favor, o sea, inundadle en tapas. O sea, que es que vaya por la calle y le tiren ahí. Que las sepias me ataquen. Que las sepias me ataquen. Venga, vale. Voy a orarte, amor. Voy a orarte, amor.